Con quien dialogamos en estos momentos, está hablando con la gente a su estilo. Oiganme, nos cayó, no solo le tocó a Zuli y a Neto, nos tocó aquí también a nosotros, nos cayó el jefe, más vale que nos cayó trabajando. Sí, más vale que estábamos trabajando. Sí, pero venga ahí para acá, como estábamos trabajando. Bien, bien, contento, aquí vamos. Ahí vale que nos cayó la ley, le digo. No, no, yo lo hago para acompañarlos, hombre, para acompañarlos, para acompañarlos y nos aviso, pues. La gente lo recibió alegre. Y hoy pregunté dónde estaban y me dijeron que se habían quedado en Tegucigalpa. Entonces estamos bien aquí en el Mercado San Miguel. Pero van a recorrer también la calle, va. Sí, don Eduardo, vamos a recorrer la calle, ya hemos hablado de algunos de los problemas que tienen y es que no tienen parqueo, pero hay una casa ahí enfrente que la podrían comprar, demolerla y hacer estacionamiento. Sí, pero la gente siempre viene y hay tradición aquí de gente que viene a comer y a comprar siempre. Ahí lo dije a la licenciada Arielita, que no ha tenido baja la venta. Antes aquí no se podía caminar en los pasillos. Sí, porque se aparcaban los carros a los lados. Y últimamente de don Maldonado nos quitaron el parqueo de aquí de la gasolinera y la pasaron al más por menos. Y más bajón todavía. ¿Cuántos puestos hay? ¿Cuántos puestos hay aquí? 92 puestos. 92 puestos. 92 puestos. ¿Todos están ocupados? Todos están ocupados. Bueno, gracias. No, gracias. ¿Seguimos un huevo de pata? No, pero el heredita dice que no, bueno, no me cae. Diga. ¿No ha querido comer huevo crudo? No, no. ¿Y era de pato, va? No, no, el huevo crudo sí se lo come. No, no quise. ¿El de esto? No, no quise. No quise, no sé, no, me parece que no, no estoy preparada para tomar mi huevo. Ay, usted qué ríe, señora. Es que lo que haría el orden. Llámese al orden. No. Es que Alex tiene experiencia y yo ahí lo dejo que hable porque él sabrá. Él habla de vivencias. Hoy se ha vengado porque dice que solo cayó en San Pedro Sula la ley y hoy les cayó a ustedes. No cayó, no cayó. No, pero la gente la pasa bien. La gente se relaja, cuando uno viene aquí se relaja. Y si alguien, por ejemplo, cercano aquí, aquí hay todo producto. Hay todo y fresco, va. Ahí lo vi al señor con la carne. Y hablando nosotros. Todos sus hijos, tiene doctores y ingenieros. Qué bueno. ¿Cuatro? Cuatro, sí, a puro mercado. Sí, porque yo vine, el 70 me vine para la guerra, me vine. Pero anduve trabajando dos años de ayudante de albañil. El albañil está aquí. Pues se le cayó la cuchara ahí y él se fue a agachar y me dijo, me coge. Bueno, gracias. Le decía, pasame este ladrillo y tocándolo. Bueno. Está como la mamá de, pasame la cafetera hoy. Y a las pardellas. Ah, pero es que la mamá es la mamá. Pasa acá que le están llamando. La mamá le puede decir, pasámela y hay que pasársela, dígame. Qué bien se mantiene el don. Lo que es que se mantiene el don. Pasemos acá, Ariela. Está admirado porque dice que se mantiene don Eduardo. Pase por acá que mire. Ahí vamos, vamos para adentro. Venga, se vamos para adentro. Aquí está admirado don Eduardo porque dicen que usted se mantiene. Que lo vengan. A nosotros lo miren en el programa. Pero que se poquito se mantiene usted. Y no soy... Mire. Sí. Y no es que... Soy más alto que Ariela. Es guerra de titán. Sí. Es que con Ariela me había equivocado yo. Siempre me equivocan con ella, con la fuerza de ella. Es que es chiquita. Le dicen, hey, qué grande. Y yo pensé que era más grande y casi donde la misma estatura. Yo por lo menos le llevo 10 años a Maldonado. ¿Cuánto tiene usted? ¿Va a gustar 80? No, yo solo tengo 22. ¿Cómo? Me lleva 18. Yo solo me faltan 4 meses para... Para 80. Para 80. Ojalá algún día podamos llegar a esos años así como está usted, lúcido. Lúcido. No usa ni lente. Hoy nacido en 44. Sí, hombre. ¿Y realizado don Eduardo? Porque ya con 4 hijos preparados. Ya logró subjetivo. Vamos, bueno. Venga, se va a hacer huevo de pata don Eduardo. Pase que ahí, pase. Usted toma huevo. Don Eduardo, toma huevo de pata usted. ¿Se come ese huevo de pata? Sí. Vaya. ¿Y ese de qué? ¿Con qué? ¿Con juguito? ¿De naranja? Con jugo de naranja, tío. Sí, es que tiene que ser con jugo de naranja. Ese jugo que me empujaría, lo estaba raro. Miren, aquí está emocionado el Mercado San Miguel con la llegada de don Eduardo Maldonado. Don Eduardo, gracias por venirse acá para el Mercado San Miguel. La gente está contenta, hombre. No, con jugo de naranja. Con jugo de naranja, dice. ¿Qué punto que se echó ahí? Me llevo. Oiga, lo felicito. Ajá, señora. Lo felicito. Con nosotros no quería. No, es que está bien la gente. Pero así tiene que ser uno. Que no ande por la rama, se va al centro. Salió corriendo, pero cuando lo ve usted sí, mire. Se la tenemos anotada. Madre, se la tenemos anotada. Gracias. Vaya, gracias, amor. Gracias. Ay, déjelo. Ay, déjelo. Que me llegue ese discurso. No le da caso. Le llegó el discurso. No, hombre, así queremos. Bueno, aquí lo tiene en vivo y a todo color, pues. Cuidado ahí. Voy a hacerle un ratito a él. No, pero vamos a hacer el recorrido acá en el entorno con él y luego venimos acá. Solo que pónganmele un platito para que no... ¿Ah? Avancemos acá. Avancemos. Miren. Ahí está, ahí está. Pónganle. Vengan a mí, es un huevo. Es un huevo, es un huevo viejo. Es un huevo viejo. ¿Y cuál es la diferencia? Pero es que le echaron... Sí. No es de gallina. No es de gallina, va. Va, pues. Pero es que le echó mucho jugo. Véngase, véngase. Véngase, véngase. Es que ocupamos que salga. Véngase, véngase. A mi hijo es que me lo echaron. Véngase, véngase. Véngase, véngase. Seguro que es de pata, va. Sí. De pata, Eduardo. Porque el de parte es más osito, así. Y mascado y todo. Y el huevo, se come el huevo masticadito. ¿Qué? Es rico, don Eduardo. ¿Es rico? Es que yo ya he comido todas las mañanas con un juguito de naranja. Antes los vendían aquí afuera en la calle. Los maldonados, mi vieja me ha tomado una foto con usted. Sí, en la calle los vendían. Sí, y decirles lo que yo te he dicho. Si yo muriera. Que la lleve a velar. Que la lleve a velar, ¿dónde? Espéreme, mira la petición, mira, escuche. Escuche usted la petición, escuche la petición. ¿Cuál es la petición de su mamá? Que la lleve al canal. Que el velorio se lo haga en HCH. Un paseo por el canal. Un paseo por HCH. Yo lo admiro. Te digo, ¿por qué? El corazón de esta gente. Esas letras son más viejas, muy chiquitas, para me dejen ser más grandes. Porque yo lo admiro en su corazón. Usted dice, no todo el mundo, usted le va a ayudar. Porque su corazón, oh Dios, lo va a tocar. Yo peleo con ellos. Porque yo solo, hasta que yo me levanto, porque antes, ni de mañana, ¿verdad? Ahora con mi enfermedad es la diabetes, no puedo. Pelean porque yo le canalicé que estoy chamada. No, yo me informo. Yo me informo y le pongo la queja delante de ella. Mire, defiéndame. Y yo les he dicho, yo quiero, llévenme a Andemar. Y miren, le vino a dar. Y de verdad, el corazón.